Y terminamos. El próximo lunes comienza una nueva edición del Campamento Urbano Deportivo, actividad enmarcada dentro del programa deportivo ofertado por el Ayuntamiento para esta época estival. 200 niños y niñas se han inscrito para participar en esta actividad que tiene como objetivos el entretenimiento, la diversión y la educación en valores de los participantes, además de ofrecer un apoyo a las familias. Con esta información nos despedimos. Gracias por su compañía. Sí, en cuanto al campamento, está previsto comenzar el lunes, día 2. De todas formas, esta semana ya se les está avisando a los padres, se va a hacer una reunión para comentarle y explicarle cómo va a ser todo el proceso, desde el primer día hasta el último. La hora de recogida de los niños será a las 9, aunque realmente el campamento empieza a las 9 y media, para dar un margen a los padres de media hora, por si alguien, por motivos de trabajo, tiene que salir un poquito antes. Siempre habrá dos monitores allá a las 9 esperando para recoger y a partir de las 9 y media empezarán las actividades. Las actividades las hemos agrupado en cuatro modalidades. Serían multideportes, como todos los años, actividades de la naturaleza, el taller de manualidades y juegos populares. El taller de manualidades este año vamos a intentar enfocarlo también a actividades de refuerzo, para que los niños también en verano repasen un poco las materias del colegio. Eso será desde las 9 y media hasta las 12 menos cuarto, por ahí aproximadamente, que será cuando nos subamos a la piscina a hacer las actividades hasta las 2 en la piscina. Y después entre 2, 2 y cuarto, pues será la hora de recogida de los niños. Ya han comenzado también los torneos de verano y en algunos de ellos aún se mantiene abierto el plazo de inscripción. El fútbol 7 ha sido la primera que ha comenzado, por el tema de que se había que empezarla cuanto antes, por el tema del césped, que en cuanto antes se haga, pues mejor para después cuando empiece la temporada los equipos de Jerez. Y ahora estamos ya pendientes con las siguientes, que serán los torneos de tenis y de squad, que ya sabemos el número escrito. Hay unos 10 en tenis y entre 5 y 10 en squad. Y sigue abierto el plazo todavía de las 24 horas de los pequeños y las 24 horas de los mayores. Que ya estoy poniendo carteles informativos para que la gente ya lo sepa con semanas de antelación, para que después no se eche el tiempo encima y la reunión no la hagamos con prisas y que los equipos lo sepan de antemano.